hola a todos en este vídeo que hemos querido realizar vamos a mostrarles las dos últimas importaciones que hemos recibido de miyuki la última importación la recibimos la semana anterior la primera semana de junio y la anterior la recibimos la primera semana de mayo bueno básicamente lo que les queremos mostrar son algunos de los productos en esta importación hemos venido introduciendo nuevos nuevos productos de miyuki como por ejemplo las tilas ya anteriormente hemos traído medias tilas pero ante la sugerencia de muchos nuestros clientes hemos introducido algunos colores de tilas está la presentación que nosotros vendemos por 10 gramos el producto se trae por 250 gramos pero pues básicamente lo que hacemos nosotros una labor de reempaque y otro producto que hemos traído son los drops los drops llenen en dos presentaciones 3.4 milímetros y 2.8 digamos que los más los dos más comunes son el dorado plateado pero también hemos traído una gama de colores bien bien importante que ustedes la pueden encontrar en nuestra página más adelante les voy a mostrar algunas cosas de nuestra página y hemos también introducido y hemos decidido por sugerencia de nuestros clientes traer básicamente las rocallas la medida que nosotros traemos en la 11.0 11.0 es equivalente más o menos a dos milímetros la checa viene en 10.0 ya hay una diferencia y de punto dos milímetros entre una y otra entonces básicamente estos son como algunas de las referencias yo voy a cambiar al modo de grabación de pantalla para que ustedes puedan ver como una mejor información porque grabar esto hacia la cámara pues la verdad no es no da muy buena fijación en el color es mejor hacerlo con la pantalla y por eso creo que es mucho más conveniente que les haga la la demostración de todos estos nuevos colores que hemos recibido de Miyuki para que todos lo puedan ver de una mejor forma entonces espero que este video les sirva muchísimo para que conozcan más de la marca para que conozcan cuáles son los nuevos colores porque los estamos trayendo y unos unos cuantos tips que creo que les van a servir muchísimo para para la forma en cuando ustedes tomen las decisiones de comprar independientemente con quién lo hagan y para que tengan cierta información acerca de equivalencia de color también bienvenidos nuevamente a nuestro canal a nuestro instagram y esperamos que este video sea de mucha utilidad bueno entonces como les comentaba básicamente nos llegaron dos importaciones de Miyuki una en el mes de abril finalizando el mes de abril o sea la primera semana de mayo que nos llegaron estos productos nos llegaron los drop bits nos llegaron miyuki half tila en cuatro colores nos llegó una tila completa que es la bronce en un solo color y nos empezó a llegar la miyuki rocaya nos llegaron básicamente diez colores de esta miyuki rocaya la miyuki rocaya es como el símil de la checa pero en nuestro caso la traemos en medida 11.0 la checa que ustedes encuentran en el mercado local es medida 10.0 10.0 es 2.2 milímetros la 11.0 es una medida de 2 milímetros hay unas diferencias pues básicas en cuanto al a la checa y a la rocaya digamos que la rocaya es un poco más uniforme en cuanto a su ancho y en cuanto a las curvaturas de la parte de arriba o lo que hace la formita de donna o de llanta digamos que es como menos deja menos perforaciones cuando se hacen los tejidos ya esto básicamente es como una de las principales diferencias con el checo y el checo es muy bueno también es una muy buena calidad y digamos que uno de los criterios principales que trajimos para que tuvimos en cuenta para traer estas rocayas es ofrecer una gama de colores muy diferente a la checa ya es una gama de colores muy basada en recomendaciones que muchos clientes que utilizan el producto nos han hecho para hacer un tipo de diseño diferente en un tipo de tejido diferente y que estaba demandando esta forma en el mercado entonces estos 10 colores ustedes ya los encuentran en nuestra página web igual a la tila completa y las medias tilas y este color que es equivalente al color 1832 de la délica y aquí me detengo a explicarles algo y es que las délicas tiene una carta de color diferente a el resto de referencias de miyuki y quiero darles como el primer tip en la página de miyuki yo les voy a dejar abajo la descripción de este vídeo donde pueden encontrar esas equivalencias por ejemplo si nosotros queremos ver ver el color 4202 que corresponde a este drop que estamos viendo acá ya vamos a ver ven acá que dice rr número en el o punto search 4202 acá le colocó ese número y él me dice cuál es el color equivalente en miyuki délica que corresponde al color db 1832 que es el dorado uno de los colores que más se vende acá también vimos en el otro lado el número 3 de color entonces vemos que el color número 3 vamos acá al al catálogo si bien este color número 3 que dice acá este corresponde al color db 42 que es una de las referencias también que más se vende en miyuki délica ya entonces me pareció importante informarles esto que conozcan un poco más del producto acá por lo menos vemos que en esta nueva importación que nos llegó a principios del mes de junio nos con nos llegó el color db 0042 que es como un dolor un color dorado silver line o sea como transparente que se lo consumen mucho nos llegó también en délica que es el equivalente al rr 003 en rocalla ya nos llegó el color negro mate el blanco mate y los colores unos colores perlados que gustan muchísimo en la línea de rocalla y se pueden hacer cosas espectaculares ya entonces ese es como el primer tip que quería darles bueno en esta importación nueva que acabamos de recibir ustedes van a ver que nos llegaron alrededor de 94 colores hay colores que son nuevos que son los que tengo aquí resaltados en amarillo es bien importante que ustedes se acostumbren a identificar a miyuki los colores de miyuki no como el negro amarillo rojo sino por el código del color ese código del color le va a permitir a ustedes identificar con cualquier importador con cualquier empresa que maneje miyuki original el color exacto que ustedes necesitan ya eso es bien importante que lo tengan en cuenta como les decía ahora nosotros trajimos miyuki delica 11 0 en esta importación colores nuevos colores nuevos muy orientados a las tendencias que estamos trayendo ya por ejemplo miren estos colores de acá estos son los mismos colores opaco ya que son los colores de los colores que más se venden pero con un efecto ave ya entonces acá vamos a ver los colores opaco que también nos llegan son este 721 722 723 724 estos colores de acá nos llegaron también pero los trajimos también con efecto ave son una delicia de colores son espectaculares la verdad se los recomiendo ya hemos traído algunos pero pues decidimos traer estos colores que en precio no son demasiado costosos son son tienen un precio de la línea baja de suarovsky y que son colores que no despintan que es bien importante también eso ya les hago nuevamente les doy un segundo tip bien importante también de cómo identificar esos colores y despintan o no despintan y básicamente esa información la podemos encontrar en la página también de miyuki vamos a verlo con un color de estos por ejemplo el color debe 0 158 vamos acá la página en la descripción de este vídeo les voy a dejar también el enlace donde lo pueden hacer y acá que es una de las quejas que normalmente recibimos de nuestros clientes es que cuáles colores de miyuki despintan y cuáles no antes miren miyuki délica puede despintar por tres razones principalmente puede que el color cambie que es la columna por la luz del sol la columna vez por la fricción más que con la fricción por la sudoración o por el contacto con perfumes o cremas y la letra c es que puede cambiar por el secado en seco por la fricción o por el mismo hilo cuando un producto se teje y se hacen varias vueltas con el hilo ese color si está teñido internamente dentro de la cuenta délica se puede pelar entonces aquí nos damos cuenta que este color debe 158 pues no tendría problemas de despinte hay una cuarta columna que es la de que es cuando los colores vienen con contenido de níquel el níquel es un producto que cuando está adherido a ciertos procesos dentro de dentro de la galvanoplastia puede generar alguna alergia entonces cuando cuando un producto tenga níquel por acá aparece la letra n eso es básicamente y solamente les va a aparecer en los galvanizados cuando las cuentas de miyuki son son galvanizadas o sea los colores plateados básicamente plateados dorados en color bronce en color con metal que es como el común color plateado negro ya entonces para repetir un poco el tema acá y vemos la referencia del color vamos a ver este color debe 0 200 a ver si despinta no no despinta entonces acá colocamos debe 200 sin el cero entonces nos damos cuenta que el color no despinta por ninguna de las razones ninguno de los motivos miremos este color debe 31 este color es en tiene baño en oro de 24 kilates ya es un color bastante costoso vamos a ver el debe 31 a ver que nos sale entonces dice que el color debe 31 es un color que es en 24 bañado con oro de 24 kilates dice que por sudoración por la luz del sol no va a tener problema por sudoración puede que sí puede que no cuando tiene esta línea y en temas de fricción no va a tener problemas un color que no despinta por al que lo cuando lo estén frotando y es un color que tiene la letra n como pueden ver acá significa que ese color es galvanizado o sea tiene contenido algún contenido de níquel en algunos casos hay ciertos colores vamos a ver por acá un ejemplo sobre todo los colores fucsia y bueno y con muchos otros colores vamos a ver este color debe 20 34 este color que está aquí vamos a ver el ejemplo o el debe 20 31 con cualquiera los dos vamos a colocarlo acá para ver si despinta no despinta miren que aquí el color nos aparece que a la luz del sol puede que despinte como puede que no la letra b significa la el tema de sudoración o sea por sudoración no va a tener problema y la letra c es por el tema de fricción el color puede despintar me imagino que muchos de ustedes han hecho accesorios con este color que es uno de los que más hemos vendido y nosotros seguimos trayendo porque los clientes no lo están pidiendo pero hay que tener la claridad y la salvedad que existe el riesgo de que ese color se pueda apelar ante eso nosotros no podemos dar una garantía ya nosotros podemos darle una garantía cuando aquí el color tenga los tres ceros ya porque es un color que ya le hemos dicho que no despinta ustedes en nuestra página web si ustedes van a ver ese color debe 20 30 y uno vamos a ver acá debe 20 31 si ustedes buscan el color ustedes ven que existe una línea donde le dice que el color que atención desgaste el color por fricción o contacto con químicos ya el producto puede tener algún problema de despinte por esto sea ya nosotros lo estamos advirtiendo desde el momento que el cliente está realizando la compra si un cliente nos viene a hacer una reclamación con respecto a esto pues desafortunadamente no podemos responder porque el producto es así no es un producto de calidad bien esto es bien importante que lo tengamos en cuenta a la hora después de de comprar ya porque nosotros estamos tratando de entregar la información lo más precisa posible para evitar este tipo de malos entendidos volvemos nuevamente a los colores miren nos llegaron los blancos voy a cerrar está esta presentación de acá que es básicamente lo que recibimos el mes anterior y voy a dejar acá los colores de la nueva importación entonces miren estos colores que son un poco pasteles también trajimos unos colores nuevos el gris pues y el amarillo pues son los colores del año básicamente entonces por eso estamos estamos trayendo esos dos colores que son los que pantón está promoviendo como los colores del año este color azul con un efecto silver tornazolado ya esto es un poco sostenible que es la que se vendan y son los colores más económicos por eso también gustan mucho y esto pues son otros colores que estamos trayendo miren que vienen muchos mostaza el amarillo por temas de de tendencia de tendencia del color del año básicamente por eso los estamos trayendo colores con algún efecto tornasolado ya esto es un color con un efecto tornasol muy bien los lilas también se vienen vendiendo mucho nuevamente un amarillo entre los colores un ocre ya pues los colores los colores neón que les mencionaba ahora que se vienen vendiendo mucho y hemos traído toda la gama de colores picasso estos son los picas un árbol que son colores que tienen un efecto común como marmolizado ya son muy bonitos también vamos a ver si estos colores despintan debe 22 63 debe 22 63 hacemos acá el ejercicio perdón se me fueron más dos entonces vemos que estos colores aparece una línea en todos significa que puede que despinten por el sol puede que despinten por la fricción como puede que despinten con el tema de la sudoración pero hasta el momento nosotros no hemos tenido reclamaciones pero puede suceder bien importante eso bueno colores traslúcidos transparentes trajimos una gama con la gama completa como pueden notar acá porque pues muchos de ustedes nuestros clientes nos han venido solicitando esta gama de colores son colores muy de otoño también ya por 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 su por sus tonalidades hemos traído estos colores miren que nos llegaron también los colores plateado y dorado en drops ya nos llegó un dorado también en media tila y los otros colores de tilas que se nos habían agotado de medias tilas perdón de medias tilas que se nos habían agotado y trajimos unos efectos ave en medias tilas que también nos habían pedido trajimos unos colores mucho para bisutería y para accesorios de hombre estos colores tierra estos colores como mate estos terracota no los han pedido mucho para para accesorios de hombre y acá pueden ver también un picazo un color picazo marvel en color de tila que también no lo han pedido mucho y como novedad estamos trayendo las tilas completas ya por lo general ustedes si buscan en pueden buscar en instagram con el hashtag tilas o hashtag activas ustedes van a encontrar una cantidad de diseños donde combinan ante ambas formas tanto las y las completas que son de 5 x 5 milímetros como las medias tilas que son de 5 x 2.3 milímetros ya bueno estos colores de rocallas no llegaron creo que fueron 24 colores de rocallas complementando ya los 10 colores que nos habían llegado en el mes de abril algunos se ven de una medida un poco más grande pero todas son la misma medida que la medida que trajimos es 11 0 y como pueden ver son colores que han gustado han gustado muchísimo acá nos falta de pronto un color al final acaso estos colores pero ya pronto lo van a ver estos dos colores ustedes lo van a ver pronto en nuestra página web y quiero pues mostrarles un poco cómo encontrar todo esto en nuestra página web entonces acá podemos irnos por mi yuki seleccionamos la categoría en este caso voy a hacer mi yuki délica esto es bien importante muchos clientes nos preguntan pues al si es si usted es un cliente diseñador que compra cantidades pues la recomendación es que compre por unidad de empaque de por lo menos 50 gramos ya básicamente nosotros estamos resumiendo todos los productos en estas dos medidas en 50 gramos y en 10 gramos entonces ustedes seleccionan acá por 50 gramos la otra recomendación que les hago es que siempre ordenen en orden alfabético para que les muestre los colores en ese mismo orden desde el debe 001 hasta el debe 42 5 o 42 53 ya en orden alfabético ya ustedes van a poder ver todos estos colores en orden alfabético y van a poder ver a bueno y otras recomendaciones que acá seleccionen para que les muestre 84 colores por página esto que les estoy mostrando pueden ordenarlo en el teléfono celular por unidad de empaque y por orden alfabético pero el teléfono celular no van a poder seleccionar cuando usted esté navegando la página no van a poder seleccionar la cantidad de productos para ver por página listo esto que les permite a ustedes pues ver una mayor cantidad de productos o de colores dentro de la página y como vienen como unas gamas de colores de dentro del catálogo de miyuki entonces esto les va a permitir ver la información de una forma más ordenada y van a poder ustedes en caso de que quieran comprar pues organizar mejor su compra ya eso es una recomendación bien importante que les quería hacer cuántos colores tenemos en este momento por 50 gramos 143 colores que es una gama pues bastante bastante extensa de colores para que ustedes puedan crear todas esas cosas hermosas que diseñan con la línea listo va a quitar este filtro de 50 gramos las personas que quieran comprar paquetes menores de 10 gramos ustedes ven que aquí como le quitamos el filtro ya nos muestra todo ustedes pueden seleccionar aquí por 10 gramos y ya van a poder ver ya previamente hemos ordenado por orden alfabético y por la cantidad de productos ya van a ver todas las referencias que tenemos nosotros los colores que tenemos por 10 gramos cuántos colores tenemos por 10 gramos en este momento 131 miren que ahorita estamos viendo 143 por 50 gramos quiere decir que algunos colores están por presentación de 50 pero no están por por presentación de 10 gramos la la medida que más queremos nosotros favorecer es esta de 10 gramos porque es la la que nos permite colocar un precio ofrecerá un mejor precio el producto usted acá también pueden ordenar la lista de productos por precio ascendente ya esto les permite a ustedes ver cuáles son los colores más económicos que nosotros ofrecemos y es bien importante que cuando ustedes compren miyuki no solamente miren el precio sino cuánto cantidad viene por cada referencia y aquí les quiero también dar otro tipo un tercer tip y es una reclamación que nos han hecho algunos clientes de que algunos colores vienen unos tarritos más llenos que otros les quiero mostrar una foto donde vamos a poder ver esto que les estoy hablando miren nosotros cuando hacemos el reempaque de las cuentas de miyuki ya desde las délicas nosotros hacen los pesamos uno a uno nuestro método de empaque es pesado ya o sea que cada cada tarrito de estos que ustedes están viendo tiene 10 gramos y se observan pues no todos tienen la misma altura en cuanto a cantidad este color que es un galvanizado ya tienen meses del tarrito más vacío y hay otros tarritos que se ven más llenos eso corresponde a que la densidad del producto es diferente ya ustedes ya algunos clientes nos han hecho reclamación que nosotros lo estamos robando o que se sienten engañados por nosotros que porque unos tarritos de miyuki vienen más llenos que otros pero resulta que no todos las cuentas pesan lo mismo ya nosotros pesamos todos los colores es bien importante tener en cuenta esto ya todo el empaque que nosotros les vendemos a ustedes viene por 10 gramos 10 gramos que son pesados ya y ahí no ayer no hay no hay probabilidad pues de error entonces para que ustedes estén tranquilos cuando compren una un surtido con nosotros pues simplemente si tiene una gramera en sus casas pues pese en el contenido ya pese en el contenido del producto y van a corroborar que nosotros les vendemos los 10 gramos que les estamos diciendo en la presentación del producto ya es bien importante esto y me gusta aclararlo porque ya varios clientes nos han hecho la reclamación que los estamos engañando y nosotros somos una empresa realmente seria nunca hemos querido engañar a ningún cliente nos debemos a nuestros clientes y esto pues nunca va a ser una práctica de nuestra empresa listo entonces miren la buena variedad de colores que hemos traído tanto en rocallas que es esto que están viendo ustedes acá ya los colores amarillos los que están resaltados en amarillos todos son colores nuevos les hemos querido traer una una nueva un nuevo producto para el mercado colombiano esto lleva muchos años en el mercado en el exterior algunos clientes ya están acostumbrados a la a usar el producto les invito a que lo prueben es un espectáculo utilizar así como un espectáculo utilizar miyuki delica en sus diseños es un espectáculo utilizar rocallas prueben el producto es un poco más costoso que la checa ya que la preciosa pero en cuanto a calidad y en cuanto a terminación también tiene sus ventajas entonces no todo es precio muchas veces cuando ustedes hacen un diseño en este tipo de accesorios como rocallas pues van a ver unas unas diferencias en las terminaciones también muy grandes y el cliente paga por eso y es tiempo en este momento de que nosotros con nuestros diseños pues nos diferenciamos ya una forma de diferenciar nuestras marcas y nuestros productos es con diseños entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar mostrarles también un poco de la funcionalidad en la página todo lo que pueden hacer acá acá en la página por si quieren ver las rocallas las pueden ver acá donde dice miyuki rocallas algunas fotos que nos faltan por actualizar viene también con la unidad de empaque aquí tenemos ya presentación de 10 de 25 de 50 y 250 gramos las dos más donde van a encontrar una mayor variedad de productos es por 25 gramos y por 250 gramos son las unidades de venta más comunes que manejamos ya igual la invitación siempre es escojan acá la mayor cantidad de productos para ver y si lo quieren ver en orden ascendente o en orden de precio también lo pueden hacer acá ya esta presentación como les digo es de 25 gramos pues si ustedes comparan con con checo en algunos casos los presiones están muy similares ya están muy similares lo que pasa es que el checo viene por 50 gramos ya el este acá nosotros lo manejamos por 25 gramos pero el checo creo que está alrededor de 9100 este está por 6050 o sea que el multiplican por 2 pues les da 12.100 en caso tal de que compren más de 21 unidades si usted cliente si usted es cliente preferencial acuérdese que esta es su lista de precios si usted es cliente élite independientemente la cantidad este va a ser su precio inicial ya o su mejor precio o su único precio si usted es cliente preferencial usted va a tener este precio sin necesidad de comprar más de 11 unidades ya y el segundo precio que usted va a ver en su lista si está registrado nuestra página va a ser de 6050 este precio no se lo va a mostrar ya esa es como una de las ventajas para si usted es cliente preferencial y me está escuchando o usted cliente élite me está escuchando usted no va a ver esta distribución de precios usted cliente élite solamente va a ver este precio independientemente de la cantidad que compre va a tener este mejor precio y usted cliente preferencial va a tener este precio y si compra más de 10 unidades o 11 unidades ya le vamos a dar este precio ya es bien importante si usted es emprendedor si usted tiene la bisutería como como una fuente de ingresos lo invitamos a que ingrese a nuestra comunidad carol aquí donde dice plan de fidelización diligencia el formulario acá estamos con todas las características pues y los beneficios que usted como puede tener como cliente preferencial como cliente élite ya diligencia nuestro formulario y nos lo haga llegar en caso tal de que cuando usted esté comprando en nuestra página y usted crea usted esté convencido de que usted puede tener un mejor precio por la cantidad que usted compra haga su solicitud en la comunidad carol ya en le voy a dejar el enlace de la comunidad o de clientes fieles en la parte de abajo de este vídeo para que lo revise usted todas las condiciones que ven pueden encontrar en esta página y al final en caso tal de que usted está interesado pues nos envía la solicitud esto no significa que porque enviarnos la solicitud automáticamente usted es cliente preferencial o élite nosotros lo revisamos le hacemos una llamada a alguno de nuestros comerciales y estaremos en contacto pues con usted para 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 tratar de de ofrecerle una mejor gama de precios esto no tiene ningún costo simplemente usted para poder permanecer pues tiene que tener cierta cantidad de compras en el semestre esto es básicamente lo que nosotros exigimos para nuestros clientes o nuestra comunidad de de emprendedores son una empresa que siempre quiere beneficiar a los emprendedores listo esto era la presentación que les quería hacer muchísimas gracias por su atención y en caso de tener de cualquier inquietud pues no dude en dejar el comentario en el vídeo y nosotros trataremos de responder lo más pronto posible muchísimas gracias por su atención y a diseñar con todas estas bellezas que estamos trayendo para ustedes gracias